Muy amable, gracias, la siguiente la mera con 49 minutos, nos estamos tratando de comunicar con el abogado Alfonso Poncho Rodríguez, me dice de este lado que ya está listo Lucía, a ver si le podemos volver a marcar de nueva cuenta, obviamente para pues hablar sobre estas agresiones que se, pues conocimos a través de los medios de comunicación el pasado fin de semana, propósito y en el marco, pues de la convocatoria que hicieron allá en la Ciudad de México, en el Zócalo Capitalino, fuerzas del partido Movimiento Regeneración Nacional, en un mensaje también del presidente Andrés Manuel López Obrador y que bueno, de pronto entre entre los asistentes, alguien, alguien se le ocurrió y además con gritos ofensivos en la imagen también, en una pues de piñata botarga de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la magistrada Norma, Norma Piña, bueno pues que alguien le prendiera fuego y le insultaron ahí de alguna forma, además de de lo que pues eso ha significado en estas diferentes formas de expresión en 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 las pues manifestaciones, ¿no? Incluso le preguntaban ayer en la mañanera al presidente López Obrador ahí en Chiapas y decía, no, no sabía, no me di cuenta, no estaba enterado, pero eso lo hacen también los conservadores, eso lo hace la derecha, eso lo hacen, es muy común, ¿no? Muy común que ocurra este tipo de situaciones, pero si ocurrió que no lo acepto, que no lo permito, bueno, pues que no lo no lo apruebo, pues debe haber sido la expresión de un grupo muy muy minoritario, por lo menos dentro de Morelia. Mi querido Poncho Rodríguez, te saludo con muchísimo gusto, ¿cómo estás? Buen día. Querido Aurelio Lleyo Peña, ¿me escuchas bien aquí? Sí, te escucho perfectamente bien, mi querido Poncho, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Aurelio Peña, muy buenos días a todos los amigos de este vasto y amplio auditorio. Mi querido Aurelio, pues escuchando con atención todo lo que mencionas en torno a este clima de violencia verbal, este clima de encono, este clima de antagonismo, de pleito, de bronca, de polarización. Aurelio Peña, mira, tú sabes bien, y mis amigos del auditorio también no me dejarán mentir, que no siempre he estado de acuerdo, casi nunca he estado de acuerdo con las expresiones del titular del Poder Ejecutivo Federal. Sí. Pero yo creo que aquí cabe una frase, apuñada por él, que nos vendría muy, pero muy bien. ¿Cuál? Abrazos, no balazos, entendiendo la metáfora como dejemos de polarizar a nuestra sociedad entre buenos y malos, disque liberales y disque conservadores, ricos y pobres. Entonces, dejemos de polarizar la sociedad y juguemos hoy, o hagamos un ejercicio hoy, de decir, todos somos mexicanos. Tenemos puntos de vista diferentes, tenemos puntos de vista distintos, pero podemos convivir, podemos coexistir en el país, en la calle, en la plaza, en los medios de difusión, cabemos todos. Lo que ha ocurrido con la actitud del titular del Ejecutivo, en contraposición a su propia frase que llama a la unidad y a la paz, pues ha sido sembrar en cono por todos lados, ha sido sembrar discordia. En este orden de ideas, vámonos a los primeros días del gobierno, ya se hablaba de que los jueces servían a los intereses de los conservadores y de la gente mala, ¿verdad? En el marxismo le llamaban la burguesía, y él se colocaba del lado de las víctimas, sí, sí, conservadores. Clasistas, aspiracionistas. Él se colocaba del lado de las víctimas, exactamente. Corruptos. Estoy leyendo los comentarios que externó entonces el presidente López Obrador a propósito de lo que obviamente tiene que ver con el trabajo de la ministra Norma Piña. La pregunta es ahí, mi querido Poncho, ¿esos discursos de repente se vuelven actos de violencia que salen de control? Pues mira, desde luego, lo que dice el presidente de la república, mi querido Aurelio Peña, amigos del auditorio, estemos o no de acuerdo con él, no es poca cosa. Lo que el presidente de la república dice desde ese foro, pagado con nuestros recursos, que es la conferencia matutina que tiene él, todo lo que dice tiene una trascendencia y tiene una consecuencia, Aurelio Peña. En este orden de ideas, el estar atacando a la ministra, lo que provocó fue, pues, coraje, molestia en gente que hizo por ahí un figurín y lo incendió. Ya se han enviado tuitazos con amenazas veladas, ¿verdad?, en contra de la ministra. ¿Y de qué se trata? Pues de lo que se trata, mi querido Aurelio Peña, es de mermar la fuerza del poder autónomo, que es el poder judicial, para lograr el control absoluto. Y aquí yo, mira, quiero decirlo una vez más con todas sus letras. Por favor, Poncho. Esto es una práctica que llevó al cabo en su momento Hugo Chávez, y hay que ver, no lo digo yo, los reportes de Human Rights Watch de los años 2009 y 2014, donde Hugo Chávez, quien, a diferencia de nuestro actual presidente, llegó al poder con una revolución armada, un golpe de Estado armado, Hugo Chávez destituyó modificando de un plumazo la Constitución, cosa que trató de hacer aquí el presidente López y no le salió, y destituyó magistrados y nombró a otros, pero antes se la pasó atacando al poder judicial y a todas las instituciones, llamándoles corruptos, y posicionándose o colocándose como el paladín de la justicia, de la transparencia y de la honestidad. Nadie es totalmente bueno ni totalmente malo, mi querido Aurelio Peña, nadie. Y en este orden de ideas, todas las veces que ha tratado el presidente de tomar el control, lo ha hecho mediante, cuando jurídicamente no lo logra, porque así ocurre, inmediatamente recurre al discurso de odio, al discurso de boncha bronca. Poncho, pero dijo algo el presidente que me llamó la atención y no me dejarás mentir, decía, primero no me enteré, primero además lo repruebo, también no estoy de acuerdo, es una expresión de un grupo muy, muy minoritario que pudo haber participado ahí en esta concentración por el 85 aniversario de la expropiación petrolera, pero además dijo también otra cosa que me llamó la atención, también han quemado imágenes del presidente, mías, y de eso nadie ha dicho absolutamente nada, mi querido Poncho Rodríguez. Pues mira, yo no sé si se quemaron imágenes del presidente, lo cual tampoco estaría bien, tampoco estaría bien, vamos, o sea, no está bien estar quemando piñatitas, que además no afectan en nada más que enardecer, ¿verdad? Lo que hacen es enardecer el ánimo, no se trata de generar aquí un estado de coraje, de odio, de venganza, de revancha, cuando de lo que se trata es de que sigan prevaleciendo las instituciones que hasta ahora, a pesar de los embates del titular del Ejecutivo, han salido airosas. Trató de tomar el control del Congreso y lo perdió. Buscó con su, ¿cómo se llama? Con su ejercicio de revocación de mandato a la reelección y no le salió tampoco. Trató de tomar control de los medios de difusión y bueno, pues aquí estamos hablando. Y aquí estamos expresándonos con plena libertad. Este, trató de cambiar en el INE a todos los consejeros y de destruirlo, también ya falló, también ya falló. Ahora, trató de tomar, acuérdate, el control del Poder Judicial, extendiendo el plazo del ministro Salazar como presidente de la Corte. Sí, sí. Dimos cuenta en este espacio, Aurelio, y ¿sabes qué? Tampoco resultó, ¿por qué? Porque la institución del órgano autónomo de poder, llamado Poder Judicial o Suprema Corte de Justicia es mucho más grande que las personas y mucho más grande que quienes la integran o quienes recibimos su servicio. Las instituciones son para eso. Aquí el presidente dijo una frase hace tiempo que también lastima mucho el ánimo de los mexicanos y es al diablo con las instituciones, dijo él, y trató, trató, y trató de mandarlas al diablo, pero hasta el momento no ha podido. ¿Por qué? Porque existe una idea mucho más grande que él, mucho más grande que su movimiento de transformación, mucho más grande que el PRI, que el PAN, que se llama democracia. Que se llama México, que se llama México, mi querido Poncho, ¿no? Que se llama México, Aurelio Pérez. Sí, así es, así es, así es. Y nosotros vemos, trató de tomar el Poder Judicial nombrando a la ministra plagiaria, este, Yasmín Esquivel, la esposa de su cuate, el contratista, Río Vó. Sí. Este, trató de nombrar la presidenta, este, ya la, primero la propuso como ministra de la corte, desde luego, y trató de imponer a esta señora con el cabildo político como presidenta de la corte, bueno, pasó lo que pasó, y también dimos cuenta en este espacio, quedó otra mujer, la ministra Piña, no le gustó al presidente López Obrador, inmediatamente vinieron tuitazos, amenazas, descalificaciones, una expresión muy desafortunada que dijo, desde que llegó la ministra Piña, están saliendo resoluciones en contra de la cuarta transformación. A ver, espérame, como si los procesos duraran tres días, Aurelio, los procesos son largos, no es de que están saliendo. Este, entonces, pues, de lo que se trata, mi querido Aurelio Peña, y este, y es un llamado de atención a toda la sociedad, vamos a dejar de estar peleando por trivialidades, cuando lo que debemos fortalecer son las instituciones democráticas. Aurelio Peña, y una de estas instituciones es nuestra bendita y fabulosa libertad de expresiones. No permitamos que se destruyan nuestras instituciones, y aquí hago, vamos a decir, voy a hacer una paráfrasis de la canción del grupo Molotov, una canción que me encanta, dice, dame todo el power para que tenemos... 10 de mayo, 10 de mayo. En la 10 de mayo. Mi querido, mi querido Poncho, el tiempo se termina, pero te agradezco como siempre tu colaboración. ¿Cómo cierras? ¿Cómo terminas? ¿En qué idea? Con la idea de esta canción. Si le seguimos dando todo el poder a una persona, nos van a dar en la torre. No, amigos, democracia, gobierno del pueblo y para el pueblo, marchando siempre de cara al mundo con una sonrisa. ¿Quién vale la pena? Aurelio Peña. Bueno, te mando un abrazo como siempre, mi querido Poncho Rodríguez. Saludos, mi querido Abogado, y aquí estamos a la orden como siempre. Buenos días. Un abrazo, hasta pronto. Hasta luego, hasta pronto. Y dice en este comunicado justamente los ministros, la violencia de cualquier tipo es un obstáculo para el cumplimiento de los obstáculos que nos unen como mexicanas y mexicanos, la salvaguarda de los derechos humanos y del Estado de Derecho. No más acciones de odio, no más violencia de género. México nos demanda más, dicen ahora en este comunicado los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Hacemos una pausa, son las ocho de la media con dos minutos. En la línea telefónica estará la diputada Paulina Aguado Romero a propósito del trabajo, resumen, balance del trabajo legislativo que ha venido haciendo en esta legislatura federal. Hacemos la pausa, volvemos enseguida con más. El acontecer de nuestro... ... ...